Aries, a través de los ángeles de la guarda te están diciendo has trabajado muchísimo, de verdad que le has puesto pasión, has pasado por momentos oscuros, has pasado por momentos muy difíciles, pero los ángeles de la guarda ya están aquí primero para rodearte con sus alas y además para decirte concéntrate ahora en tu nuevo ser. Ya la prueba más difícil si eres del signo de Aries pasó, ahora solo queda mirar atrás y decir gracias, pero decido avanzar. Para Aries el acompañamiento de los ángeles de la guarda no va a pasar por debajo de la mesa, tú los vas a sentir, así que cree en ellos y cada vez que tengas esa emoción, esa energía o esa sensación en tu cuerpo, en tu mente o en tu alma, dale las gracias y recibalos. El arcángel Chamuel está también acompañándote a Aries y te dice es que estás despertando de tu conciencia que en algún momento la bloqueaste por no querer ahondar en este mundo angelical o espiritual y por tener la mente supuestamente en blanco. Así que desde ese instante el despertar espiritual va a ser sumamente profundo. Toma una barra de selenita, límpiate todo el tiempo, invoca a tus ángeles, ofrécele esa barra y si hay algo que duele en tu cuerpo o en tu corazón, pídele a los ángeles que a través de este cristal te ayuden también a cicatrizar esa herida.